Dos pulsos cada acorde O sea, si escuchás el pie sería esto Y de paso tenés para dar la mano Sería Y repite el verso Que va puro Estribillo Ahora lo que hace es El D dura 4 y los otros se lo divide Mirá Tres, cuatro Dos Tres, cuatro Dos Dos M Hasta que, bueno es el...